Tiene mi alma, tú la tienes Tiene mi alma, tú la tienes Tiene mi alma, tú la tienes Amándote yo me encontré Viéndome a mí misma esto a perder Cuando yo solita me salvé La sabiduría yo contemplaré Si las cosas se callan Si las venas me fallan Si las malas lo pesan Y si todo me cuadra Si esos ángeles hablan Tengo otra en mis espaldas Si yo logro dejar de pensarte Podrás devolverme a mi cama Tiene mi alma, tú la tienes 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 Si las cosas se callan Y si todo me ocurre Si esos ángeles hablan Te encontré a mis espaldas Si yo logro dejar de vencer Te podré devolverme a mi cama Tiene mi alma Tú la tienes 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 Tú la tienes